Hey, 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 hey ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Saben, no tengo saludo para este canal, necesito un saludo original Pues estamos otra vez en Cuphead porque muchos de ustedes lo pidieron Muchos de ustedes me están pidiendo un montón de juegos Calmados, por favor Ya ni me acuerdo qué cosas son las que tenemos que hacer, qué cosas son las que no tenemos que hacer Aquí es la siguiente, ¿no? Ah, este es un jefe, vale, cuidado acá No, ok, ok, ok No me acuerdo bien cómo son los controles Ya me estoy acordando, ya me estoy acordando, ustedes tranquilos ¡Ah, ya está arriba! Y no me acordaba del... creo que puedo disparar de otras cosas, ¿no? A ver, cuidado, cuidado Aquí creo que... Ándale, así El superpoder es así Bueno, no, no, ese debe ser el superpoder A ver, este tipo ya duró un montón, ¿eh? Y eso es lo que no quería que pasara No le estoy dando al mono este que parece un gusano rojo Ahí está Vientos, ahora sí tenemos superpoder que me parece que es una bomba cuando es el avioncito, ¿no? ¡Oh, es un pinocho! ¿Le podré dar? ¿Le podré dar ahí? ¡Oh, se enojó! ¿Por qué está sencillo este? ¡No! Está sencillo, sí, está sencillo ¡No! ¡No! Ya me lo muero ¡No! No la agarré, no A ver, vamos a envolver Empiezas con cosas diferentes cada vez ¡Ay! ¡Gatitos! ¡No! ¡Gatitos escarabajos! Ya tenemos superpoder, ¿eh? Ya tenemos superpoder Ahí sí le podemos dar ¡Pumba! ¡No! Bien, 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 bien Aquí viene lo mero bueno Hola, Pinocho, ¿cómo estás? Pinocho con cabeza de té ¡No! La quería agarrar Que no se me vaya juntando demasiado Este sí lo agarró ¡Vientos! ¡Uy! Me estoy arriesgando ¡No! Me estoy arriesgando demasiado Ahí estamos ¡Perfectísimo! A ver, superpoder, superpoder ¡Bien! No sé si le exploté a él O no le exploté a él Ya estoy mareado De darle vueltas a esta El lugar como laberinto ¡Uy, hijo! ¡No! ¡Uy! Ya tenemos superpoder ¡Le damos, le damos, le damos! ¡Y muerto, 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 muerto! ¡Ya, muerto, ya! ¡No! La quería agarrar Pero es que da Preparados, hijos Que este es el bueno Cuidado aquí Cuidado acá Y cuida ¡No! No sé por qué te ríes Si te estoy pegando en la cabeza ¡Uy! Ahora sí lo hicimos bien Ya tenemos Tenemos dos todavía, ¿eh? Tenemos dos oportunidades más Ya tengo superpoder ¡Óndale, Pinocho! Cuidado ¡Uy! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Todo bien! ¡Todavía falta! ¡Todavía falta! ¡No! ¿Qué tiranesa? ¡No! Ahora sí No la cajetees, da No la cajetees Vamos dándole tendido Vamos dándole tupido y tendido ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Me queda una vida! Lo peor que puedo hacer Es quedarme en medio ¡Ay, no sé qué! ¡Ahí me salvé! ¡Ahí me salvé! ¡Le vamos así! ¡Le vamos así yo! ¡Muere! ¡Oh! ¡Vientos! ¡Oh, nuevo récord! Me saqué una B, mamá Ese fue el payaso Creo que... Que según muy difícil Que según no sé qué Y lo pasé a la primera ¿No? ¿No? ¡Es un dragón! Esto se ve un poco más Más complicado, ¿eh? ¡La música! ¡No! ¡Cuidado! ¡Uy! Es que ahora salen dos bolas de dragón ¡Ya se fue! ¡Ya ganamos! ¡Ah, no! Se fue volando por el otro lado ¿Y ahora qué? ¿Qué le pasa? ¡Súper poder activado! ¡No! Ya le agarré la onda Cuidado ¡No! Cuidado con la colita ¡Ah, no! Dale, dragoncito, dale ¡Uy! ¡Ah! ¡Ahí no le estoy dando! ¡No! ¡Uy! Cuidado con la colita Cuidado con la colita Cuidado con la colita Colita, colita ¡No! Bueno, ya La siguiente fase, hijo ¡Ah! Pero qué afán de lanzarme Cosas Que no ven que el dragón Los tiene controlados ¡Ah! ¡Ay no! ¡No! ¡Me fui directo a la bola! Eso sonó raro El chiste es ir avanzando Ir avanzando Así Cuidado ¡No! Ahí sí me la puso difícil, ¿eh? Me puso o la bolita O la colita Y me dio la colita Aquí el chiste Es quedarse más atrás En la primera parte Es que aquí Es que aquí arriba No le estoy dando Aquí ya le agarré La onda Bien ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Avienta tus dos bolitas ¡Uy! Aquí ya le agarré El visto A ver ¡No! Tiramos poder Tiramos poder Venga, 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 venga Bien, 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 bien Ahora son tres ¡Ah! Se me complica cuando Cuando No sé cuándo se me complica Pero se me complica Nada más el primero El primero es el que Estoy diciendo que el primero Es el que te la puede Es que adivina ¡No! ¿Por qué te bajaste? Calcúlale, 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 calcúlale ¡No! ¡Venga! ¡Superpoder! ¿Qué pasó, máster? ¡Ya muérete! ¡No! Fui directo a la bola Esa rara Tú me avientas una bola Yo te aviento un Hadouken ¡Bien! Dacito Poco concentradito Se tiene que ir Y tiene que llegar El Da Player Eh... Concentration Dale, 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 Dacito Dale, Dacito Dale, Dacito ¡No! ¡No! Ya, Bali Saca tu bolita Saca la colita Saca otra bolita ¡Pumba! Hadouken Hame, Hame, Hame Intento número 300 No puedo creer Que un dragón Mal dibujado Me esté matando La verdad es que no está No está mal dibujado Está muy divertido Le lanzamos superpoder Ah, los puedo reventar Ya mero, ya mero Intento número 500 Ya saben lo que dicen chicos El número 500 Es el bueno ¿Por qué sacas de a dos bolitas? ¿Qué te he hecho yo? ¿Vieron mi cara de preocupación? ¿De qué es esa superpoder? Ya Aquí mueres Aquí mueres Campeón ¡No! ¡No murió! Bastante fáciles ¿Por qué le haces boom? ¿Qué crees que te tengo miedo acaso? Pues tienes razón Vale, ya voy a cambiar el arma Porque ya lo intenté mucho con la primera Y no me salió Así yo creo que va a salir un poco mejor Arriba, ¿verdad? Abajo, abajo Arriba Cuidado que arriba es más ¿Qué hice ahí? Bien Ok Ok Todavía, todavía se puede No, no hago ese salto Pero que malditos Mi desesperación entra en pánico Digo, ¿qué? Bien Bien Lo pasamos Lo pasamos bien ahí Ok Uno acá Y así Venga, venga Dale, dale, dale Dale, dale Dale, papo Ni las revientes ¿Qué estás haciendo, campeón? No ¡No! ¿Así? Venga, venga, venga Venga, venga, venga No, esta no me funciona Esta no me funciona Muero súper rápido Acabo de pasar eso Sin perder ninguna vida Ahora sí Vale, vale, vale Dale, dale, dale Dale, dale Cuidado Vale, nada más da dos Creo Creo que aquí el chiste Es mantenerse Arriba Pensé que moría ahí Me va a llevar Un poco de tiempo Pero Sí lo logro Intento número 3000 Lo logramos Lo hicimos bastante bien Sí señor Me costó muchísimo Trabajo Pero me dieron Un puente arcoilis Oh, muy bien Bueno chicos Hasta aquí vamos a ver El videodito De 7 que ya está Hasta el final Abrazo recargado Para ti En especial Muchísimas gracias En serio Que me apoyas bastante Si te ves los videos Completos Y si no omites Ningún comercial Veo que me piden Muchísimos juegos Veo que me piden Muchísimos juegos Pero poco a poco Vamos trayendo El contenido Ya saben que aquí Traigo bastante Contenido variado PBZ es en el otro canal En este canal Vamos a jugar De diferentes cosas Sí me gustan Todas las opciones Que me están dando Pero hay que darle Con calmita Porque no puedo jugar Todo al mismo tiempo Pero bueno chicos Espero que se les hayan pasado bien De Recuerdo Yo soy Dan Nos vemos Hasta la próxima Adiós